Hola, hoy voy a hacer unas momias que hacen ricas. Por eso necesitamos sachichas, esto, tapa para empanadas, esto, la manteca derretida que ya está derretida, los cuchillos y la servilleta. Bueno, y primero ¿qué haces? Te limpias las manos con el alcohol en gel. Un poquito, así, ahí está. Bueno. Y ahora, primero voy a recortar estas dos sachichas con este cuchillo, no, con este, y acá. Ahí está. Ahora recogemos una y agarramos una. Estas tiritas. Estas tiritas. La tapita de empanada que ya la cortamos. Ahora hay que hacerla así. Envolvemos la salchicha. Así. Otra más. Otra tiritas más. Así. Después, hay que hacer... Pones una más. Una más. ¿A dónde? Ahí, en la punta, que se cubra bien la salchicha. Ya. ¡Gracias!